El alfabeto español tiene 27 letras en total, más la letra Ñ. Hay otras tres letras que fueron eliminadas del alfabeto en 2010. Esas letras fueron L, L, C, H y R, R. Esas letras se incluirán. El vamos en 3, 2, 1. O, P, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Y, Z. Gracias por ver el programa. Suscríbete a ZBS2234 para ver más. Nos vemos en el próximo. Adiós por ahora.